Ya sé, ya sé, lo haré, lo haré, tranquilos. Queda en un chingo de capi... ¿Cómo que debo justificar? No mames, no mames, güey, me queda en un chingo de lesbianismos. No, por favor, no, no, planeé va a meterlo cada dos palabras, ¿ahora qué haré, güey? Así pues, debería ser su problema. Ya contraté a mi meid y corría a Jaime. ¿Cómo que quién es Jaime? ¿Improvisar? Capítulo 5, reacción y eso. Nos quedamos con Tai y Kazumi en un momento lésbico. Pues que... Pues eso, se están mirando. Sí, eso, eso, se están mirando. Tai lleva a Kazumi al escenario y le dice, A ver, hija de tu pinche madre, bájale dos rayitas de huevos porque te voy a... Un segundo, justifica... 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 Está madre. Bien dicho eso, y al no haber especificado cómo, Kazumi le hará cosas muy, muy pervertidas, pero como tratan de proteger la ya casi inocencia que me queda, las pasa en el opening. Oh, Dios de mi vida. Guau, guau. Kazumi está aprendiendo. Ojalá así moviera la mano cuando toca la... Oh, Dios. Tae, Dios de mi vida. Perdóname por qué he pecado y le he dicho tonta a esa genio que nunca la he visto que es. Espera... Oh, Dios mío. Eh, tú... Tú, eh... ¿Cómo te llames, chingada madre? Cuando estoy mintiendo miserablemente, no debes desconectar la PC con la aspiradora. Arisa se mete unas bolas a la boca, mejor conocidas como Daifuku, creo, no me acuerdo. Kazumi le dice, Wey, nos subiremos a ese pinche escenario, brillaremos, y nos la pellizcarán todas en el mundo mundial. Arisa le dice, Sí, a huevo. Y comienza un entrenamiento casi metódico, casi como si pusieran el alma en ello y... Pero primero hay que comer, obviamente, llenar de fuerzas y energías que... Sí, eso. Tae hace un Kazumi, se va enojada porque no pudo gorronear. Rimi cuenta la historia de Space. Ahora tienes un némesis en los asteroides. Han bombardeado nuestro planeta durante miles de millones de años. La dueña, esa anciana tierna que fuma las piedras que le sacan de los riñones, creó el lugar para que la gente se sacara el estigma de que las bandas de rock eran chicas drogadictas y cosas del diablo y eso. Lo logró. Ojalá hicieran uno para los youtubers. Todos creen que le tenemos miedo. ¡Alá! ¡Mis ojos! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Atrás, atrás, no, atrás, atrás, va de retro, va de retro, satanás. No, alto, 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 ser del demonio. Tras acabar de ver un concierto donde se enamoraron de la música... Ahora sí, motivadas, entrenamiento, arduo, trabajo duro que... No vamos a llegar a ningún lado, creo yo, ¿no creen? Rimi dice, A ver, par de pendejas, soy la adorable, o sea, ¡Dios! Hice esta canción, la tocamos por mis hue... Por mis ovarios, y así nace Chococord. Kasumi rime al día siguiente, tras sacar partituras de la canción de la verdura del negro... Un segundo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué yo dije? No, no, espere, espere, espere. ¿Cómo que qué iba a decir? No, 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 no me multe. Ya, ya son... No, no, cinco mil veces más lesbianismo como castigo, y es mucho. Ya, mire, ya, borrado, borrado. Es más, ya, ya, ya lo borré. Ya, ya, ya lo borré, señor. Ya, 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 no pasa nada, no va a quedar, se lo juro. Ja, sí, Dolo, sí, eh, sí, héroe mío. Ya, él sigue, ja, gracias, sí. Ah, pinche anciano de mierda. La adorable canción de la corneta de chocolate. Arisa se hace del rogar, salgamos del personaje. Las deja ir a su casa, a su almacén. Vendió su bonsai favorito para comprar un teclado. Escuchó la canción del día... Escuchó la canción un día antes, después de discutir qué canción cantarían. Ya exageró de Zundere, la neta. O sea, Kazumi le rogaría hasta el cansancio, pero si no estuviera Kazumi, Rimi con la tímida que es su personaje, la vería con ojos de cachorro hasta que quisiera. O sea, se mamaron con esta escena. Pudo no pasar. Dibujos de Rimi solo para reafirmar en nuestro subconsciente lo adorable que es, sin saber leer partituras o tablaturas. Llaman a Sai, que llega diciendo, pa' que soy buena, les dice, mijas, esto se hace de las de así. Taede muestra su cabeza hueca mientras le hace señas a Kazumi. Yo no sé ustedes, pero en eso, o sea, eso en el barrio no te lo perdona. O sea, eso es muerte. Yuri irá a la tocada. Kazumi convence de forma lesbica a Saiya. Taede dice, llevaré a mi pollo y todas así de, no mames, no puede ser. Kazumi llorando por dentro porque sabe que ahí valió. Pero si algo aprendí de dos hombres y medio es que hay esperanzas. Práctica. Traten de encontrar el ritmo. Así prueban varias ideas. Eh, eh, yo tengo una, yo tengo una. A mí me gusta la carne, la leche y el pan. ¿Qué quieres? Toma sea una clave muy eficaz para llevar el mismo ritmo. Te aseguro que no vas a fallar. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la clave? Me gusta la carne, la leche y el pan. ¿Qué? ¿Qué me ven, güey? ¿Se le funciona a Piccolo? ¿Por qué ellas no? Da ese una a la tocada y siente algo lésbico. Que ya entendí, ya entendí. Una emoción de tocar con alguien más. Hijo de tu pinche. No, no, ya entendí. No, 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 gracias. Así, señores, se arma una melodía. Distintos sonidos que juntos hacen una armonía. Conjuntos de silencios y sonidos que ya al chile me quedé dormido en esa clase de música. Así es como en Karo de Entrezda y Capítulo 1. La hermana también va a Tai y aparece con su... ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, es irónico, o sea, pero... O sea, ¿me van a llamar loco? Pero después de haber visto el amor entre una perra y una humana, esto no es lo más excéntrico que he visto en el anime. Y eso es bastante triste. Tai dice, pues me los uno y empiezan a sentir la presión. Me salgo del personaje para decir algo que me tocó vivir. Cuando cantas o tocas delante de poca gente es más complicado, existe más presión. A mí me tocó hacerlo en distintos castings o en distintas tocadas. Porque los errores que... Los errores se notan un poquito más. Esos detallitos que ante el público enorme a veces pasan un poquito desapercibidos. Se notan más. Puedes ver las reacciones de la gente que tienes enfrente. Y lo cual te afecta durante la concentración. Todo esto inconscientemente. Si ves que hay una expresión mala, empiezas a sentir que algo va mal y que se debe cambiar en ese momento. Lo cual no siempre es cierto. No siempre significa que tú estés haciendo malas cosas, sino que a lo mejor a esta persona no le gusta. Pero como cantas para esas personas, o tocas, o temas tú... No, no es cierto, no es cierto. Ya, ya entendía. Ya, ya, ya entendía. Obviamente incluso inconscientemente te afecta. Porque lo que estás haciendo es algo que tú quieres hacer. Algo que te gusta. Y tú quieres que a ellos les guste. Porque al final del día puedes cantar mil veces en tu casa y nadie te escucha. Pero no trasciendes. Y si lo haces así es porque quieres trascender. Por eso una total cabeza hueca como Kazumi se ve hasta nerviosa. Y eso lo agregan en un anime. Porque es normal. Pasa cuando algo te importa. Porque los sentimientos no son racionales. Y ese detalle en el anime me encanta. Quería mencionarlo. Yo no me creería que salieran de repente a un escenario y tocar como dioses. Sería imposible. O sea, tocar guitarra lleva su paciencia. No su ciencia, sí su paciencia, la verdad. Y cantar y todo ese tipo de cosas. Entonces, que salieran en un escenario y de repente fueran los Beals. Pues no, no me lo creería nadie. Lo que ven ustedes. Lo que ve Azuka. Lo que ve Tae. Lo que ve Rimi. Lo que ve Kazumi. Lo que ve Kazumi. Lo que ve Arisa. Canción de la verdura de Choco. Choco corten. Terminan. Momento lésbico que... Eh, no, espera. Eh, eh. No, ¿qué? Eso es... No, eso lo es. Eso lo es. Eso lo es y lo sabes. Eso sí lo es y lo puto sabes. Y hasta acá. Me voy a quedar sin voz y sigo gritando. Como siempre, si te ha gustado el video, dale like. Suscribirte para más videos. Y como ahora ya no tengo Reaction 6 y no está escrita. Si la quieres, debemos llegar a una cantidad de likes. Que nada, Chile me vale madres. Lo voy a hacer de todos modos. Yo soy Arick y nos estamos escuchando. Lo voy a hacer de todos modos. Gracias.